Y nuevamente para ti, Rallys de Oaxaca Sabor Y así se baila en Oaxaca y sus ocho regiones Con los pelones mamacita Y en Guatemala y los Estados Unidos Y nos vamos hasta California, paisano Y ahí te va Santa María Milpitas Las Lomas San José Merced Y San Marcos Y nos vamos hasta San Diego Y Los Ángeles Ahí te va compa Frankie Para la raza de Gilroy Para Oregon Vasco, Washington Seattle Renton Y Yáquima Y nos vamos hasta Nueva York Y Nueva Jersey Para la raza de Oaxaca, Puebla y Guerrero Y ahí le va Nicole del Carrizal Puro de Vega Entertainment Y ahí me Ja, uh, uh ¡Gracias! Música Música